Este año el Festival Rec va a tener condiciones de acceso para personas con trastorno espectro autista. Con este anuncio del gobernador de la región del Bío Bío, el reconocido Festival Rec ha dado un paso significativo hacia la inclusión, al anunciar la creación de un espacio seguro destinado a niños y niñas TEA. Nunca había existido eso. Y ellos necesitan, ellos odian las aglomeraciones. Pero no odian la música. Y si creamos las condiciones adecuadas también los podemos acoger. Este festival es único en Chile. El festival busca asegurar que todas las familias, incluidas aquellas con miembros con TEA, puedan participar plenamente en las actividades y disfrutar de la música, el arte y la cultura que ofrece el evento. Estamos súper contentas y agradecidas además con el gobierno regional, que este año esté incorporando acciones donde todas las personas puedan acceder a estas instancias. Esta que es el REC, un momento que ya se viene desarrollando hace bastantes años y que por primera vez incluye un espacio donde todos vamos a poder disfrutar de la música, en este caso personas con trastorno espectro autista. Así que todos indicamos obviamente a que puedan ser parte de esta gran jornada. Ojalá fueran muchas más las iniciativas que se hagan en este sentido, porque no es un favor, como siempre lo he dicho, el que nos hace, sino que es un derecho que tenemos todos de disfrutar libremente de todos los espacios que son para la sociedad. El trastorno de espectro autista es una condición neurobiológica que afecta el desarrollo del cerebro y se manifiestan diferentes grados de dificultades en la comunicación, interacción social y comportamiento. Según estadísticas recientes, uno de cada 50 niños en todo el mundo padece TEA, lo que subraya la importancia de iniciativas inclusivas como las que se implementarán el 23 y 24 de marzo. Pero, ¿es esta una iniciativa aislada o realmente estamos avanzando en inclusión a nivel social? Estamos muy felices de que a partir del año 2023 sea visibilizada esta condición, principalmente considerando la comunicación de la DE TEA, que justamente nace en el año 2023 y que permite visibilizar esta condición y abrir los espacios que antes no se consideraban con las condiciones necesarias para atender a estas características particulares de los niños y adolescentes de los espectros autistas. Estamos a años luz de distancia de lo que quisiéramos nosotros como padres y cuidadores que nuestros hijos reciban en todo su ciclo vital. Pero estamos viendo las primeras luces, las primeras respuestas, los primeros compromisos desde el Estado, que ya no somos los padres los que tenemos que buscar las ayudas, sino que los profesionales ya están más preparados, no del todo, no en todos los lugares, pero vamos avanzando en aquello. Al proporcionar un espacio seguro y adaptado para niños y niñas con TEA, el Festival REG no solo promueve la inclusión, sino que también contribuye a aumentar la conciencia y comprensión sobre el TEA en la sociedad. ¡Gracias!